Música Red 101 se suma al lanzamiento de la campaña de responsabilidad social empresaria de Fecovita, Brindate por la Vida. La conductora y cocinera emblema de las madres en la Argentina, Maru Botana, está aquí en nuestra provincia para sumarse al lanzamiento de esta campaña y colaborar, por supuesto, con la Fundación Conin y difundir el valor de la madre como mantenimiento y sostén fundamental para la alimentación de su hijo. Música Estamos en Restaurante Francesco con el doctor Abel Albino, presidente de Conin, porque la Fundación está acompañando a esta campaña Brindate por la Vida que está organizada por Fecovita. Doctor, muy buenas tardes, bienvenida. Muchísimas gracias, buenas tardes, estoy feliz de estar entre todos ustedes celebrando este día magnífico que Dios nos ha regalado próximos al Día de la Madre, que venga este ejemplo de trabajadora, de mujer y de madre, que es tan bonito como es Maru, nos llena de satisfacción y de orgullo. Ella ya colabora con nosotros en Conin San Isidro, yo la conocí en dos fiestas de Conin San Isidro en Buenos Aires colaborando y ahora ha venido a ver los centros madre gracias a que Fecovita nos ha dado una mano para su traslado y puesta aquí en Mendoza y estamos encantados. Descríbanos un poco, doctor, el valor de la madre como motor de la alimentación, que es lo que reza esta campaña Brindate por la Vida organizada por Fecovita. Bueno, de más está decir que la mujer es el palo mayor del barco. Segunda cosa, la mujer para nosotros, la madre en nuestro caso concreto, es nuestro principal agente sanitario. Hicimos una investigación hace ya casi 10 años con la Universidad de Harvard para ver qué significa la incorporación de la madre al tratamiento de recuperación del niño desnutrido. Y se demostró que cuando está la mamá como principal agente sanitario, evoluciona mucho más rápidamente el peso, la talla y el cociente intelectual del niño. Doctor, el vino es nuestra principal industria, nuestro principal producto mendocino y bueno, aquí Fecovita con esta campaña tan importante a días del Día de la Madre de homenajear a todas las mamás en la Argentina y en Mendoza. ¿Dónde entra el vino en todo esto? ¿Cuán sano puede ser que una mamá se tome una copa de vino tinto? Bueno, es un alimento, yo me llamo Albino, yo soy Abel Albino. Es un alimento también, es un más que natural compañero de una cena, no digo ya de almuerzo porque se trabaja cada vez más y se duerme cada vez menos siesta, pero de una cena es un compañero más que ideal, de cualquier reunión de amigos y siempre que se tome con moderación es una maravilla, es un compañero inseparable, es un punto de encuentro el vino. Doctor, ¿nos deja un mensaje, les deja un mensaje a los oyentes de Red 101? Sí, que con vino es un punto de encuentro, eso es la comunión que tenemos con el vino, es un punto de encuentro, debe ser naturalmente siempre un punto de encuentro. El día que entendamos los argentinos que los gobiernos, junto con las organizaciones no gubernamentales, el empresariado y la comunidad debemos trabajar juntos, ese día salimos de este y de cualquier problema. Me parece una oportunidad también muy buena para rescatar a la gente que colabora conmigo. Yo habitualmente recibo los premios y las distinciones, pero la gente que trabaja conmigo, y estoy con Virginia, cada uno de ellos vale tanto como yo y todos juntos son más que yo. No podría haber hecho nada si no hubiese tenido el concurso de tanta gente buena, noble e importante. profesional. Y ustedes, los periodistas, que siempre son heraldos de buenas noticias también. Y con INN siempre ha sido una buena noticia. Nos encontramos con Eduardo Sancho, presidente de FECOVITA. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Gracias, Quimena. Un gusto escucharte nuevamente. Igualmente. Eduardo, ¿cómo se les ocurrió desde FECOVITA esta campaña de responsabilidad social empresaria? Brindate por la vida. Y, por supuesto, con la figura de Maru Botana para representar todo esto, que significa el valor, el mantenimiento de la alimentación de la familia. Bueno, mirá, nosotros creemos mucho en la responsabilidad social empresaria. Creemos que la empresa tiene que hacer todo su estilo bajo esa influencia. Y una de las cosas que creemos importante es la publicidad, que esté comprometida con la responsabilidad social empresaria. Ya que la publicidad es lo que muestra un poco lo que es la empresa y también lo que muestra lo que defiende la empresa. Por eso de ahí es que armamos una campaña, brindemos por lo que se brindan. Brindemos por aquellos que se dan a la comunidad, brindemos por aquellos que están dispuestos, pensando en el otro, que están dispuestos a darse más por el otro. Entonces, desde nosotros creemos que teníamos que brindar por esa gente, que creemos que la Argentina necesita cada vez recuperar los valores que por ahí hemos perdido y que esto era una oportunidad para eso. Y, por supuesto, nos pareció que Maru era una representante de esto, de una persona que con su simpatía permanentemente está preocupada por el quehacer nacional, por lo que está pasando en nuestro país y que está defendiendo valores nuestros. Entonces, creíamos que era muy importante empezar la campaña con ella. Más, una cosa importante es que se ofreció gratuitamente para empezar la campaña. Esto para nosotros fue muy importante porque esperábamos también ese espíritu de ella. Y, por supuesto, también alrededor de CONIN, que es la entidad que empezamos a trabajar, porque CONIN, bueno, para los mendocinos y para el país, ya una figura internacional como el Abel Albino, nos parece que era fundamental en esta campaña de ejemplo de alguien, de una persona y de una institución que realmente está defendiendo permanentemente la vida y que está defendiendo el bien común. Eduardo, ¿cómo continúa esta campaña a nivel nacional? Con distintos motivos, con distintas situaciones de personas que se están brindando por la gente. Siempre, por supuesto, dentro de esto va fundamentalmente nuestra marca Vino Toro, que es una marca que tiene más de 150 años, que representa el vino, representa lo que es Mendoza, representa lo que es el cooperativismo, representa los 5.000 productores que están detrás de esa marca. Por eso, ahora van a salir a nivel ya nacional distintos depósitos con distintas situaciones, como decíamos, para favorecer y recuperar ese espíritu de necesidad de darse por los otros, de defender lo que necesita la comunidad y no solamente pensar en uno mismo, sino tener siempre la inquietud de que hay gente que necesita más que uno y que tenemos la obligación de tratar de apoyar a esa gente. Maru, ¿qué significa para vos ser la protagonista de esta campaña de FECOVITA, Brindate por la Vida? Una responsabilidad terrible. La verdad que me siento responsable y feliz a la vez porque me encanta que hayan pensado en mí, me encanta hacer estas cosas, me conmueve mucho todo lo que le pasa a los chicos, entonces me siento sumamente comprometida con el corazón. Así que estoy feliz de que hayan pensado en mí, es como un honor. ¿Cuáles son los valores que vas a transmitir en esta campaña a lo largo y ancho de la Argentina y por los cuales te eligieron para ser la protagonista, la cara de esta campaña tan importante? Mirá, los valores creo que van mucho en el amor, en el amor que se tiene hace chiquito desde que los gestás y poder a través de ese amor y de esos mismos tomar conciencia de la nutrición, de alimentarte vos y bueno, yo creo que más que nada es eso, yo creo que el amor es lo que mueve todo, entonces es lo que nos tenemos que conectar, poder ir de esa base para encontrar la solución. ¿Cómo vive Maru Botana un día de la madre? Uf, con mucho trabajo, pero nada, feliz, los chicos ya los encuentro en la casa escondidos, haciendo dibujos, pintando, ya estaban todos pintados, me emociona mucho, la verdad que a mí, mirá, ya me pongo, pero ver a mis hijos me da mucha emoción, soy una madre feliz, súper responsable por la vida de ellos y por lo que tengo, la verdad que son amorosos y son mi vida, son mi vida. Entonces un día de la madre es como, nada, me encanta que ellos les hagan esas cosas del corazón y que te hagan dibujos y te llenen de mimos y estoy súper emocionada y feliz de solo pensar todo su planeamiento y cosas que hacen y todo el cariño que me manifiestan todos los días. Por último, ¿cómo te recibió Mendoza esta tierra del sol y del buen vino? ¿Y qué esperás de esta visita? Como siempre, me gusta mucho venir a Mendoza, vengo bastante, ahora hace mucho que no venía, pero somos una familia que nos encanta Mendoza, hemos venido mucho a este hotel de Jaya, nos hemos trabajado un montón de veces y la verdad que te llama Mendoza, es un lugar donde la pasás muy bien. Nosotros hemos venido, mirá, muchos feriados y siempre nos queda en el recuerdo y los chicos es terrible lo que recuerdan, o sea que tiene una magia especial y así que cuando quieran vuelvo. Gracias Maru, un saludo final para los oyentes de Red 101, te pedimos. Para los oyentes de Red 101, les mando un beso gigante a todas las mamás que tengan un feliz día de la madre y bueno, desde el corazón, un beso enorme.